Las parejas del elenco de Barbie en la vida real. Desde romances secretos hasta las bodas más inesperadas, el talento y galanura de Ryan Gosling enamoraron a famosas como Rachel McAdams, Sandra Bullock y Blake Lively. Pero Ryan supo que había encontrado a la mujer ideal en una latina. Sé que estoy con la persona que debo estar. Ella es Eva Méndez y no hay nada más que pueda pedir. Ryan y Eva tienen dos hijas juntos y han mantenido su amor lo más privado que pueden desde 2011. Aunque Ryan sí ha revelado que le encanta estar rodeado de mujeres en casa. Margot Robbie ya no quería tener novio después de sus romances con Alexander Skargard y Henry Eitken, pero acabó enamorada de su mejor amigo. Pasar tanto tiempo junto al productor Tom McAurley le hizo cambiar de opinión sobre tener una pareja, pues Tom la aceptaba con sus defectos y virtudes. En 2016 se casaron y siguen tan felices como entonces. América Ferreira saltó a la fama sin tener que preocuparse por encontrar un buen novio, pues ella llevaba años enamorada. Conoció a Ryan Pierce Williams cuando estaban en la universidad y se apoyaron durante años para que ella lograra una carrera como actriz y él pudiera trabajar como guionista y director. Ellos lograron balancear perfectamente su relación con sus carreras. Se casaron en 2011 y tienen dos bellos hijos juntos. Simu Liu, uno de los otros Ken, pasó sus primeros años de fama en Hollywood soltero, hasta que encontró la chica perfecta para él. La ejecutiva musical Alison Su, llegó a su vida en 2022 y desde entonces no paran de compartir sus mejores momentos. Es una guerrera y es muy apasionada por todas las cosas de la vida. Y eso es algo que me gusta mucho y estoy feliz de ver hacia dónde va lo nuestro. Isa Ray, pasó años evadiendo las preguntas sobre sus relaciones amorosas. Recibo muchas críticas constructivas por mi trabajo, pero lo que no necesito son críticas por con quién estoy durmiendo. Pero cuando encontró al hombre de su vida, no dudó en mostrar su felicidad. El empresario Louis Diam la conquistó y llegaron al altar en 2021 con una boda muy especial al sur de Francia. Kate McKinnon, la Barbie rara, presentó a su pareja como pocos lo harían. Llevó a su novia, la fotógrafa Jackie Abbott, a una entrega de premios y le dejó saber al mundo que estaba enamorada. Pero desde entonces, Kate no ha dicho nada más al respecto. En mis 20s decidí que ya no me sentía cómoda compartiendo detalles personales como en el pasado. Dua Lipa terminó una polémica relación con el modelo Anwar Hadid para comenzar un romance aún más escandaloso. Dua sale con el cineasta francés Romain Gavras, de 41 años, y lo presentó al mundo en una alfombra roja de Cannes. Su diferencia de 14 años de edad sorprendió a muchos, pero ellos se ven más que felices juntos. Emerald Fennell, la Barbie embarazada Mitch, sí tiene una familia en la vida real. Está casada con el productor Chris Vernon y tienen dos hijos juntos. Michael Cera interpreta a Alan, el mejor amigo de Ken, quien a veces pasa desapercibido, justo como la relación de Michael en la vida real. El actor lleva años casado con una misteriosa mujer llamada Nadine y en 2022 recibieron a su primer hijo juntos. ¿Qué te parece lo que vive el elenco de Barbie en El Amor? ¿Ya conocías a las parejas de estos actores?